¡Qué regalos! Y mi novio sacó la primera tanda de pescados porque como el horno es pequeño teníamos que meter los siguientes La verdad fue un almuerzo súper sencillo, hicimos arroz, pescado y ensalada con limón No somos los mejores cocinando pero hicimos todo el esfuerzo para sorprender a Tiago en sus cumpleaños Y que le gustara mucho todo lo que estábamos haciendo por aquí, ya todos estaban sentando para comer y degustar este lindo almuerzo Tuvimos que pedirle el favor a mi mamá de que se llevara a Tiago por un momento para nosotros poder decorar toda la sala y poner cada detalle Y nos gustó demasiado como quedó toda la decoración de Freddy's and Friends y por aquí mi hermano me estaba ayudando a organizar todo para dejarlo bien Si les somos sinceros con mi novio somos muy malos decorando pero estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que todo se viera perfecto Por aquí estábamos metiendo el nombre de Tiago para que se viera bien Y siento que la verdad no se viera tan mal, lo hicimos bien, la damos como decoradores de fiestas de niños Por acá estábamos ubicando bien la cámara para que se viera bien en toma los videos que íbamos a hacer con Tiago Fue de gran ayuda que viniera Nicolás a ayudarnos a decorar y llegó la parte del pastel, compramos uno pequeño Porque la verdad éramos poquitas personas empezamos a poner todos los muñequitos de Freddy's and Friends La verdad como los muñecos eran un poco grandes no estaban dando en el pastel Así que se nos ocurrió la grandeza idea de ponerles palitos y ponerlos por fuera De regalo de cumpleaños le dimos un blog especialmente para dibujar con colores y cartuchera Porque a Tiago le encanta dibujar en todo momento Y como siempre somos muy malos decorando y empacando regalos Siento que me gustó demasiado el resultado, la dimos demasiado Metimos todo nuestro empeño como padres para que todo quedara perfecto Me gustó que todo estaba con el nombre de Tiago Los vasos, las cucharas y los platos Se había llegado el momento de darle la sorpresa a Tiago Por aquí estábamos ya todos preparados para ver la reacción de Tiago Nicolás me estaba ayudando a cubrir los ojos Y la verdad la reacción no tiene precio Porque le encantó toda la decoración de Freddy's and Friends Y eso era lo importante, que le encantara Y llegó el momento de cantarle los cumpleaños a Tiago Y por acá estábamos prendiendo las 7 velas Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Esperamos que este sea el cumpleaños de Tiago más memorable y no lo olvide jamás Como tampoco somos buenos partiendo el pastel, mi mamá nos ayudó con eso Y Tiago estaba súper contento con su torta de chocolate porque ama el chocolate Llegó el momento de darle los regalos y que se sorprendiera con lo que le dimos para que pudiera dibujar Valió la pena cada esfuerzo para darle eso a Tiago Y que le gustara tanto por aquí ya se puso a dibujar y disfrutar de la mejor forma su regalo ¡Gracias! ¡Gracias!